Lo que recién escucharon en palabras sobre la guerra, sobre la invasión rusa en Ucrania, ahora lo vamos a ver a través de los videos en primera persona. El campo de batalla, así se derime la guerra en ese país europeo, mira. Son militares ucranianos quienes están siendo atacados en este caso por su contraparte rusa directamente atacando con armas de largo alcance y a través de francotiradores las trincheras ucranianas cavadas allí en la región de Zaporizhia. Es la unidad 63 de la brigada rusa quienes en este caso llevan adelante las acciones que estamos observando. Y seguimos con la guerra en primera persona. En este caso imágenes dramáticas de la guerra de un lado y de otro. En este caso quienes fueron atacados son los soldados de la brigada Azov ucraniana. Imágenes realmente descarnadas de la trinchera. Son los drunes kamikazes, en este caso también rusos, en acción. Están atacando posiciones ucranianas en el frente de Bagmu. Todavía continúan allí las batallas, como lo venimos relatando desde hace semanas. ¿Qué es lo que dicen los rusos de sus redes sociales? Bueno, estos son nuestros drones kamikazes que destruyen a los obuses ucranianos. Y el próximo video también tiene que ver con drones. Se lo mostrábamos el otro día en pantalla con Sebastián, con Ornella. Son parte de los nuevos drones de fabricación ucraniana que están siendo probados para después ser utilizados en combate. En este caso se trata de los italmás y aseguran que corresponden a una familia de drones a los que llaman flor de lirios. Muy bien, un nuevo drone kamikaze que pronto llegará al campo de batalla. Esto lo está anunciando Ucrania. Y Ucrania muestra cómo siguen sus trabajos, sus combates, a través de pequeñas unidades de misiles antiaéreos, la Fuerza Aérea, la noche del día de hoy, obviamente, la noche ucraniana. De esta manera, entonces, muestra su actividad, en este caso, aérea ucrania. La Fuerza Aérea Observen este video, muy clara las imágenes, perfectamente grabadas, que muestran la limpieza de una de las calles o lo que queda de ellas, después de que los rusos se retiraran de la ruina de estos edificios. Se trata de la liberación del pueblo de Andrivka. Y quienes las están recorriendo, las calles, los edificios absolutamente destruidos, es el grupo de asalto del pelotón Mirón, de la segunda compañía de asalto del batallón ucraniano tercero. Bueno, de esta manera, entonces, muestra Ucrania cómo ha liberado un pueblo más de las fuerzas rusas. Y el último video para este primer bloque... Y es Rusia quien nos vuelve a mostrar la forma en que ataca con drones en territorio ucraniano. Bueno, en este caso, la destrucción de un asentamiento ucraniano en dirección a Zaporizhia. Esto lo dice, lo muestra y lo asegura la Fuerza Aeroespacial rusa.